Vamos a empezar por calentar manitas Hola Silly, ¿cómo estás? No sé mucho que no juego niveles de Gugutze Algún declaré un nivel así Vas a ver que Silly, vas a ver que sí Te aseguro que sí Que le ponga más switches Oh, rapidito Muy rápido También lo salvaba que dice con el nivel del S que no te bajé el récord Ah, la onda del reclame detuvieron Es que está difícil Llegué rápido Tiene una técnica curiosa al final Me saqué a Fisklin en un nivel de... ¿A poco? ¿Cuándo? ¿Cuándo, bro? No, 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 no No, 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 no No, no, no ¡Ay, ay, ay! Gracias por el Gigi Gracias, gracias, gracias ¡Qué buen nivel! Ahí está Muy agradecido Estaba complicadillo Ah, para Grimball No con el fantasma No, que me asusto Ah, sí, sí, sí Ah, sí, sí, sí Ah, sí, 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 sí ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!